Vamos a empezar la navegación. 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 ¿No? Vamos a empezar la navegación. 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 Ya, una vez que hemos puesto práctico de procesador de efectos y este proyecto, comencemos. Ahora, aceptar, le damos y vean que apareció ya el texto escrito, tal como se lo mandé al grupo, ¿no es cierto? Ya, sale con el tono, con el sombreado y todo lo demás. Si a mí me dice, no me gusta ese efecto que tiene. Entonces, acá arriba donde dice estilo de WordArt, aquí hay esta letra A celeste, ahí le damos su clic. Y le puedo cambiar el estilo, ¿no es cierto? Le podemos cambiar el estilo de la onda, ya, para que sea media luna, dependiendo, ¿no? ¿Sí? Vamos a lo que... ¿Sí? ¿Ya? Entonces le dejamos algo más. Quiero ponerlo que sea delante del texto para que pueda ir más arriba. Entonces acá, igual dentro del formato, está ajustar el texto. Y en ajustar el texto le puedo decir que vaya delante del texto. Y lo puedo mover donde yo quiera, o sea, puede ser que sea más arriba, ¿no? Ya, colocamos delante del texto. Ahora, lo sucede, súbalo un poco más. Ya, muy bien. Por eso es que se lo transforma a la versión antigua para que tenga ese efecto de WordArt. ¿Ya están? ¿Más abajo? ¿Ya están? ¿Más abajo? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Más abajo? ¿Sí? ¿Más abajo? Gracias. ¿Sí? ¿Ya? ¿No sucedió? ¿Sí? Ahora, al centro, al centro, acá arriba le damos control T o simplemente busco el botón para alinear al centro. ¿Cierto? Hay que hacer este botoncito, ¿sí? Para alinearlo al centro, ¿ya? Y escribimos ahí al centro. ¿Qué dice que hay que escribir primero? ¿Cuál es el texto? ¿Factura ese, no? Ya, entonces escribimos ahí. Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Ya escribimos factura? Le damos enter. Otro enter. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar la tabla que tenemos ahí. ¿De cuántas columnas es esa tabla que ustedes tienen ahí? A ver. Fijarse bien. Esa tabla tiene cuantas columnas y cuantas filas. ¿En cómo? ¿Sacurado? A ver. ¿Quién da más? A ver. Una, dos, dos, cuatro, cuatro, seis columnas y dos, cuatro, seis filas. ¿Ya? ¿Así? ¿Ya? 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 ¿Tienes? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ah? Cuatro, cinco, seis columnas y uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis filas. Después el usuario va a poder manipular esta tabla. Por ejemplo, que la primera fila, toda esta primera fila, que no esté dividida, ¿no es cierto? Sí, creo que está así. ¿Ya? Luego, están dos columnas de acá. ¿Ya? La uno y la dos. No debe estar en dos columnas, sino ¿en cuantas? Cinco. En cinco columnas. Entonces, acá hay que hacerla que se divida así, en cinco columnas. ¿Sí? Entonces, por eso que el usuario más o menos calcula que estas dos columnas, estas cinco, perdón, de acá, ocupan el mismo ancho de dos columnas. ¿No? Por eso es que, para que quede de esa manera, como nosotros lo tenemos ahí, el usuario más o menos debe de imaginárselo como quiere que quede. ¿Sí? Para ello, nos vamos a insertar, para insertar la tabla, vamos a botón de ficha insertar. Dentro de insertar, buscamos el grupo que dice tabla. ¿No? Insertar, grupo tabla, aquí la flechita. ¿Ya? Y buscamos la opción que dice insertar tabla, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuántas filas y cuántas columnas? Entonces, acá donde dice columnas, cambio de cinco, filas, cinco. Ah, perdón, seis ya, ¿no? ¿Ya? Entonces, le cambiamos seis columnas, seis filas. ¿Ya están? Ya. Ahora, la primera fila, la fila uno, nosotros lo vamos a marcar ya desde acá, desde la primera columna. Podemos moverse ahí. O simplemente con la tecla shift. ¿Así bien? ¿Cuál es la tecla shift? Esta, la que está encima del fondo. Presionamos la tecla shift. Y la tecla que está apuntando hacia la derecha. También lo puedo hacer ahí. Y también se va a marcar, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, lo puedo hacer con el mouse o lo puedo hacer con teclas, dependiendo. Que quede marcada la primera fila. ¿Seguirá que hizo todo lo que se le dio? Si hiciera creer en el teléfono, no me gustaría que se le dio nada. ¿Ya? ¿Qué hacen? Vamos a insertar, disfrutarla. Entonces, ¿qué se va a hablar? ¿Ya? Ya. 6. Seguirá. ¿Ya? ¿Se dice que hay que fijarse en el teléfono, no? Solamente obedece a los que visualiz falan. Exacto. Ahora, salió igualito. ¿Saltió igualito lo que estaba antes? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya está? ¿Lo marcó? Tiene que marcar así. Uno se ve en la pizana. Ya. Una vez que ya está marcado, ¿qué hacemos? Una vez que está marcado encima de las celdas, encima de cualquiera de las celdas que el usuario ha marcado, le puede dar clic derecho y busca la opción que dice combinar celdas. Pero también lo podemos hacer acá, mire. Aparece otro botón de ficha, porque aquí tenemos disposición, pero igual a la derecha, al final, también tengo otro que dice disposición. ¿Ya? Y también acá en disposición, dentro del grupo que dice combinar, ¿ya? En el grupo de herramientas combinar, hay una opción que dice combinar celdas. ¿Sí? También ahí lo puedo hacer, ¿no? Ahí le damos un clic y vean que todas las celdas que tenía marcadas ya no están divididas, sino que ha creado, ¿cómo creó? ¿Cómo quedó? En una sola C. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué escribimos? Gracias. Gracias. en el grupo el formato ¿qué tiene que decir ahí? ya ¿qué tiene que decir factura? ¿qué tal? ¿qué es el verón? 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 la marcamos dos volúmenes, ¿no? esta es la cambie, marquelo donde dice código ya, esa dos volúmenes la marcela selección en lo igualito como lo que hicimos de arriba. ¿Cómo se marca? ¿Cómo se selecciona? El usuario tiene que saber cómo hacerlo a través del mouse, a través del teclado. ¿Sí? Una vez que está marcado, ¿ya lo marcó? Panning. Márchelo. Con piso tenido par. Para abajo. Así, ¿no? Por eso le digo, ¿tienen que marcarlo? No, así. Ahí, para abajo. ¿Esto por qué lo digo? Ya, ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que está marcado, una vez que está marcado, seleccionada las dos columnas, nos vamos a disposición, nuevamente acá arriba, que está a la derecha, disposición. ¿No? ¿Allá? Busque disposición, busque dividir celdas, no tabla. Busque dividir celdas, que está acá, en coordinar. Ya, hay una opción, un botón que dice dividir celdas. Y le vamos a decir que me la ha dividido en cinco columnas. La fila la dejan ahí nomás. Aceptar. Aceptar. Entonces, ya que no dividido. Sí. ¿Estás bien? ¿Tienes? 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 Ya, vamos a dividirlo. Ya, después lo voy a hacer. Ya, ahí le pones 5 volúmenes nada más. A ver. Ya, si yo me he quedado acá, vamos a decir, y vamos a hacer. Vamos a la disposición, buscamos dividir. Ya, 5 volúmenes nada más. ¿Y esa era? ¿Sí? 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 Cambié 5 volúmenes nada más. ¿Qué acepta? Nada más. Ya, ahora, con ratos. Por ejemplo, el público le ha quedado a los espacios. ¿Por qué? 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 a veces y a veces y a veces y a veces O sea de eso. Ya. La fila de abajo. Esta fila de abajo igual vamos a marcarla. La última fila. La fila de abajo. Márquela. La fila de abajo. La fila de abajo. La fila de abajo. Márquela de abajo. No. Tiene que estar marcado. Porque si ustedes me dicen así. Si marcando el cursor está parpadeando. A ver. Miren. ¿Qué es lo que pasa cuando yo lo modifico? Bien. No lo he marcado. No lo he marcado. El cursor está parpadeando y yo agarro y trato de modificar. Cuando está en mano ahí. Todo se modifica. Toda la tabla. ¿No? Para que lo vean mejor. Ahí yo trato de modificar y se modifican todos. Entonces ¿qué es lo que tiene que estar primero? El usuario debe de tenerlo marcado solamente esta celda. Si lo marcamos. Que quede marcado. Y cuando está marcado recién yo agarro y modifico. Vean que solamente se modifica esa casilla. Esa celda. Entonces para modificar. Acá debe de estar primero toda esta celda marcada así. Y acá el mouse debe de tener esta apariencia. Ahí. ¿Ya? Cuando tenga esa apariencia el mouse. Recién el usuario empieza a cambiarle la medida. ¿No? Para que quede así como está acá. Y este cuadrito quedó más pequeño. ¿Sí? ¿Ya? ¿No pudieron hacer? A ver. Primero. No, no. ¿Ya lo terminó? Ya. ¿Ya lo terminó? 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 y 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